Cite al pasado en la taberna Lo emborraché y le pedí la cuenta Le dije chico estás despedido Robé lo bueno de sus bolsillos Llevé a tristeza al acantilado Le dije chica hemos terminado Cante, grité, rompí el hechizo Se despeñó por el precipicio Déjame andar que ya corrí Lo que me quede sea junto a ti Saborear mi redención Solo te pido una condición Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Quiero ser el rey en el palacio De tu amor Fui a la estación con señor miedo Le confundió mi traje nuevo Le sonreí, lo ate a la vía Se lo llevó el primer mercancías Llevé al gran baile a melancolía Quiso robarme toda alegría Quiso robarme toda alegría Reí y baile, no tuvo tiempo La asesiné y la hice verso Déjame andar que ya corrí Lo que me quede sea junto a ti Saborear mi redención Solo te pido una condición Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Quiero ser el rey en el palacio De tu amor Oh sí Despacio, despacio Hazlo todo siempre muy despacio Quiero al fin sentir entre mis brazos Tu calor Oh sí ¡Suscríbete al canal!